Música No deberíamos estar acá pero te lo queríamos decir Tren Loco Música Barrio Bajera Estación Suburbana donde bajan al final del día Trabajadores con el cuerpo cansado Gente que hace cosas con sus manos Esta es la música de esos cuerpos que vuelven a casa cada día Como todos los días Rodando con el alma perforada como ruedan las ruedas del ferrocarril Esta locomotora tira de los vagones que llegan hasta el final del suburbio Transportando ríos de gente que se pinta sola Viajando todos los días con la fuerza y la convicción Del que no tienen nada que perder Hombres y mujeres que no se creen nada Porque todavía creen en algo Todos somos vagones del mismo tren Amarga es la ironía en esta paz de mentira Tren Loco Aplaude el espectáculo del final de cada día Y en la estación de la vida Bajo el polvo y el aburrimiento Renace como siempre Otro rock and roll Fondo blanco en la vereda La mano negra que te hace Hay mucha gente cansada Que tiene droga en las pies ¿Quién podrá tirar la piedra? ¿Quién podrá tirar la piedra? Hey ¿Quién podrá tirar la piedra? ¿Quién podrá hacer la piedra? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!